Horarios diferenciados en la jornada laboral se darían en Guayaquil. La alcaldesa Cinta Viteri explicó los motivos. ¿Cuál es el objetivo? De que no todos se suban a las 7 de la mañana en la metrovía o en los buses. Eso es aglomeración de gente. El objetivo es que unos se suban a las 8, otros a las 9, otros a las 10, y así mismo salgan en horarios diferenciados. 4 de la tarde, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Los vamos a decidir esta misma semana, nos vamos a reunir con las cámaras para poderlos implementar tal vez la próxima semana. Esto forma parte de las resoluciones del COE cantonal emitidas este miércoles por motivo de las festividades de diciembre. Con respecto al comercio relacionado a los monigotes, expuso. Sigue prohibido, y así permanecerá, la exposición de los monigotes gigantes. La calle 6 de marzo, que es donde se venden los monigotes, no será peatonal. No se puede en la misma calle pararse a tomar fotografías. Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es los controles de seguridad que se van a efectuar en este sector comercial. Si la bahía se traslada a distintos lugares, va a ser mucho más difícil el control de la misma. Entonces, hemos decidido llegar antes que se abra la bahía a tomar nuestros puestos de control en la bahía para procurar menos aglomeraciones. También se dará mayor apertura en la atención en los centros comerciales. Podrán abrir hasta las 12 de la noche. Si quieren abrir hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, este municipio se los va a permitir. Según el municipio de Guayaquil, registró un descenso importante en los casos confirmados de COVID-19 en pruebas PCR. Y por primera vez, desde el inicio de la pandemia, de una tasa de 1.1 pasó a 0.94 los casos confirmados por cada 10.000 habitantes. Informó para Última Hora Ecuador, Jeffrey Sumerchang.